Música Ubicado en Atencingo, Chietla Puebla, se encuentra el Puente Negro. Traído desde Londres, Inglaterra, este puente es considerado una gran obra de ingeniería, ya que no tiene una sola gota de soldadura, está construido en su totalidad con remaches. Templadores y Tuercas Construido por mandato de Don Porfirio Díaz, y terminado en el año de 1889, con el fin de cruzar el río Nejapa, el puente fue construido sobre unos arcos de piedra blanca labrada, de más de 10 metros de altura. Música No olvides suscribirte, activar las notificaciones y compartir. Música Este puente contribuyó a que floreciera el comercio en la zona, se estableció el correo, la transportación del dinero de la raya de los obreros, y azúcar, entre otras cosas. Esta vía ferroviaria se extiende desde Puebla a Morelos y a la Ciudad de México. Música Música Por todos estos hechos, es considerado una reliquia histórica, por ello, después de varios meses de trabajo, fue restaurado y entregado como un atractivo histórico. Música Para disfrutar de su arquitectura y de las vistas que se tienen desde él. Música Ya que desde ahí, se puede ver el ingenio azucarero de Atencingo, y en ocasiones, si el cielo está despejado, logra verse el volcán Popocatepec. Música Música